El alcalde del municipio de Izamal, Fermín Sosalugo, acompañado de Manuel Cahuish Verde, llevaron a cabo la presentación de la sexta edición del circuito atlético Conex Alcap, que incluye la carrera de 12 kilómetros y el medio maratón de la ciudad de las tres culturas, mismo que recorre las calles principales de la ciudad y que incluye la legendaria comisaría de Pichilá. Dicha presentación se llevó a cabo en el marco del séptimo congreso internacional del RUNING, que se celebra en la Ciudad de México y ante la presencia de más de 300 organizadores de carrera en el país y quienes se mostraron interesados en esta justa deportiva a celebrarse en el mes de abril en esta mágica tierra de Izamal. Informó para Eclipse Televisión, David Matías. Convierte tu computadora en una extensión de tu televisión. Grupo Eclipse.mx El poder de la comunicación en tus manos.